Los despropósitos no son solo de la señora Serra, Montero y Velarra. Recuerdo que hace poco alguien asomó, Fernando, la posibilidad de modificar este desastre que han cometido con la ley del CSI a través de una exposición de motivos de otra ley. O sea, ¿quién está jugando con las disposiciones legales? Algo que es inverosímil, lo cuentas en cualquier cátedra de una universidad del primer año de Derecho y no te lo creen, no te lo creen. Entonces, bueno, pero esto no es casualidad. Yo insisto en algo y has dicho una palabra clave y que me ha gustado mucho, Eurico. Mira, esto está concatenado. Esto está concatenado. O sea, nosotros no nos terminamos de dar cuenta de que formamos parte de la agenda del Foro de Sao Paulo. Es que en el Foro de Sao Paulo está el PSOE. El señor Zapatero forma parte del Foro de Sao Paulo. El señor Zapatero, bueno, pues ha convenido en esa historia de comunismo trasnochado que nació con Lula, con Chávez y con Fidel Castro. O sea, hay que, de verdad, o sea, a estas alturas, mira, a estas alturas cuesta creerlo, pero es que estamos inmersos en eso. Y resulta que, bueno, ahí está el resultado. O sea, Zapatero, el PSOE, metido en esta historia con la caterva de la gente de Podemos, por supuesto, que son los articuladores de todo. Por eso es que estas niñas, y las llamo niñas porque es que la conducta es infantil. Me refiero a una conducta infantil. Oye, te equivocaste, cometiste un error y te están diciendo que lo corrijas. Corrígelo, eso es de adultos corregir, ¿no? Viste.